¡Qué alucinante! Haré unas fotos fantásticas, en blanco y negro, al estilo de toro salvaje. Lo llamaré matón salvaje. ¡Ay, lo he hecho! Creía que no vendrías. ¿Quién es este? ¿Tu novio? Eso no me ha gustado ni un pelo. Sabes perfectamente quién soy. Ha venido a hacer fotos de la escena del crimen, porque estás a punto de ser asesinado. Me encanta esa actitud, Steve. ¿Sabes qué? Te daré el primer puñetazo. Pelea, 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 pelea. Pelea, 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 pelea. Estaba pensando y me he dado cuenta de una cosa. ¿De qué? ¿Te querés mariquita? ¡Estelio Contos! ¡Estelio! ¡Estelio Contos! ¡Estelio! ¡Estelio Contos! Lo encontré en Facebook y entonces pensé, ¿qué más da como suba las naranjas al cuarto piso? ¿Puedo pagar a alguien para que lo haga? ¿Cómo pago a Estelio para que te dé una paliza? ¡Estelio Contos! ¡Estelio Contos! ¡Estelio Contos! ¡Estelio Contos! ¡No! ¡No lo estás haciendo tú, Steve! ¡Así nos cuentan! ¿Ah, no? Pues a mí me parece que sí. ¿Sabes qué, papá? Que me avises cuando creas que ya he subido las naranjas al cuarto piso, ¿vale? ¡No! ¡Por favor, el tobogán! ¡No! ¡Estelio Contos! ¡Estelio! ¡Estelio Contos! ¡Estelio! ¡Estelio Contos! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios que ha terminado! ¡Oh, no! ¡Vuelve corriendo desde muy lejos! ¡Está pillando carrerilla! ¡Suelto! ¡Ya está en la rima! ¡Por el amor de Dios! ¡Ya han subido las naranjas! ¡Selio! ¡Selio Contos! ¡Selio! ¡Oh, co...!